Música Largaron el premio El Andinista Trata hacia la delantera por la entera pista número 2 Loderano Pequeña ventaja sobre la número 3 Gracias Paz Tercero ubicación para el 4 Matt Trisur en el cuarto lugar el 5 Igual Puedo Quinta colocación lo hace el 1 Sabiola abierta viene avanzando a la número 9 Karovska De esta viene la presión del número 7 De Dani Sierra Marcha el 8 Trulijones Van a abandonarse la recta del frente con el 2 Loderano Pequeña ventaja sobre la número 3 Gracias Paz En la tercera colocación viene avanzando por fuera la número 9 Karovska en el cuarto lugar el 5 Igual Puedo Quinta colocación para el 4 Matt Trisur Se apretan a enfrentar el poste que demarcan los 700 metros Paz a comandar la carrera número 3 Gracias Paz Cuerpo escaso de ventaja sobre la número 9 Karovska En la tercera colocación el 2 Loderano Cuarto lugar el 5 igual Puedo En la quinta colocación el 4 Matt Trisur Abierta el 1 Sabiola Más atrás el 7 Dani Sigue cerrando la marcha el número 8 Trulijones Los competidores vuelcan la última parte del codo Se apretan a hacer su ingreso al tiro derecho final Lo hicieron todos los instantes como punta La número 3 Gracias Paz Mantiene ventaja sobre la número 9 Karovska En la tercera colocación el 5 igual Puedo De cuenta de las últimas 250 Otra prueba 3 Gracias Paz Va estirando ventaja sobre la número 9 Karovska En la tercera colocación el número 5 igual Puedo Abierta el 4 Matt Trisur 120 metros de prueba 3 Gracias Paz Mantiene ventaja sobre el número 5 igual Puedo 50 metros finales Se va a imponer la pupila de tus cataritos El 3 Gracias Paz Pequeña ventaja sobre el 5 igual Puedo Abierta el 4 Matt Trisur Y cruzaron el disco Puedo Abierta el 4 Matt Trisur Gracias.